No hay alguna directriz ni del Estado ni empresarial en cuanto a la vigilancia de los precios, por tanto continúa la alteración en los costos de los productos sanitarios, dijo Juan Carlos López de Defensoría del Consumidor. Entonces eso hace de que haya alteración de precios, hay especulación de productos de primera necesidad desde el punto de vista sanitario, los precios se han aumentado, hay una desvalorización en el sentido de la calidad de los productos. Por ejemplo, mucha gente que vende alcohol en gel sabe que hay una oportunidad y está vendiendo un producto que realmente no cumple con la calidad que uno compra. O sea, a los 5, 4 días o la semana, ese producto no tiene la misma densidad y la calidad y estás pagando por un precio estrictamente alto. Eso también aplica con el tema, en muchos casos, de mascarillas en el sentido de que sean adecuadas con las normas. Pues estás hablando del año 95 y otras parecidas, entonces los precios tienen una condición de aumento. Juan Carlos López dijo que los productos de alimentación también han tenido un ligero aumento ante la crisis que vive Nicaragua. Si lo planteas también de la perspectiva de los productos de consumo, de comercio, de comida, realmente también se va viendo que hay determinados aumentos. Los perecederos tienen casi una estabilidad de precios. Los granos básicos sí han tenido pequeños aumentos de 1, 2, 3 córdobas. El queso ha disminuido de casi 20, 15 córdobas justamente en aplicación de los precios. Pero hay productos como enlatados y otros que posiblemente por las condiciones y la perspectiva han mantenido aumentado de precios. Entonces lo que ve es que realmente el consumidor se está defendiendo como puede constantemente. El sector comercial, pues por un lado, ve una oportunidad de hacer negocio a coste del consumidor. El sector del Estado, o sea, el gobierno, tampoco ha mantenido una política de fiscalización porque jurídicamente con el 842 y las normativas y la ley 290 que regula el comportamiento del MIFIC, MIFIC estará fiscalizando, sancionando y evitando el aguillotaje, pues o especulación, como se le conoce comercialmente. Que lo haga desde el punto de vista práctico, pues eso es donde el consumidor se queda en espera. Si le sumas a eso como última condición los consumidores, pues nosotros hace tres semanas sometimos solicitudes ante la Asamblea Nacional, sobre todo para que el precio de lo, o al menos la energía eléctrica, la potable y los servicios bancarios, la deuda bancaria, tengan al menos un periodo de estar congelados, pues al menos por dos, tres meses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.